El resultado final al que se llegó es una legislación que permite delimitar bien hacia quién va dirigido. Sé que lo que más generó polémica es esta figura de la responsabilidad solidaria, que es si no paga la empresa de outsourcing, la responsabilidad solidaria se viene sobre aquella empresa que le está contratando. Se establecen claramente cuáles son las condiciones para que pueda operar un esquema de esta naturaleza. En fin, me parece que si bien no perfecta, siempre perfectible, el texto final de esta ley fue producto precisamente de una consulta permanente que se hizo al sector patronal. Se incluyeron las inquietudes de los propios legisladores y hoy el reto que tenemos como institución es asegurarnos que se aplique y que se aplique bien lo que establece esa legislación. Y aquí, sin duda alguna, yo estoy abierto y quisiera pedirles que tengamos una comunicación permanente para que nos hagan saber cuáles son sus puntos de vista de cómo estamos, ahora sí que instrumentando ya en la práctica, como autoridad fiscal, lo que establece la propia ley. La otra pregunta estaba vinculada con el sistema único en salud, si se pudiera hacer una subrogación del primer nivel de salud. A mí me parece que aquí no debe de haber temas tabús. Ya hoy en el Instituto hay aspectos que subrogamos, análisis clínicos, en algunos estados estamos estableciendo una estrategia para ir atendiendo el rezago que tenemos en intervenciones quirúrgicas, que en algunos estados y en algunas especialidades en particular, como puede ser ortopedia, puede llegar a ser ese rezago muy importante. Lo que estamos haciendo es establecer convenios con hospitales privados para que sean ellos los que den la intervención quirúrgica bajo la supervisión del Seguro Social, que nosotros les digamos cuál es la guía clínica que deben de seguir. Y aquí me parece que no es exclusivo para el primer nivel. Tendríamos que utilizar todos los recursos, tanto del sector privado, tanto del sector público, para precisamente que se dé esta integración funcional y que generemos un mercado de servicios en donde haya oferentes, tanto públicos como privados, y que los asegurados puedan eventualmente elegir cuál es el esquema que más le conviene. Pero insisto, yo no lo acotaría exclusivamente al aspecto del primer nivel de atención. Me parece que ya lo estamos dando en el segundo nivel de atención. En el primer nivel de atención está vinculado una de las estrategias fundamentales, que es lo de Prevenims, que también lo comentábamos a la hora de la comida, que es una de las estrategias que estamos planteando en este informe, que es lo que nos va a permitir disminuir los costos futuros que vamos a tener en materia de atención. Es decir, el aspecto preventivo, y así lo planteamos dentro del informe y así lo planteo dentro de mi presentación, no lo vinculo con un aspecto médico, lo vinculo con un aspecto para darle viabilidad a la institución, en la medida de que seamos mucho más eficientes en prevenir padecimientos como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son padecimientos crónico-degenerativos, que generan un alto costo y que ya se están convirtiendo en un problema de salud pública. En la medida que seamos eficientes en prevenir esas enfermedades, la viabilidad financiera que vamos a tener se va a, digamos, tendría un panorama mucho mejor del panorama tan complicado que hoy estamos enfrentando. Gracias, Daniel. Gracias, señor presidente. Una visión de apoyo a la industria nacional en ocasiones prive el acceso de los pacientes a terapias innovadoras que les permitirían tener una mejor calidad de vida y que al ser innovación, muchas de ellas provienen de empresas transnacionales que también están invirtiendo en México. A ver, cifras del presupuesto de este año. Está contemplado que para medicamentos, el Instituto Mexicano de Seguro Social destina alrededor de 25 mil millones de pesos y este es el tercer año en donde lo que se paga por medicamentos para los derechos habientes es una cantidad inferior de lo que tenemos que pagar por el régimen de jubilaciones y pensiones que este año está del orden de los 29 mil millones de pesos. Este momento viene incrementándose. Este año estimamos que se van a sumar alrededor de 10 mil nuevos jubilados que se estarían sumando a los 160 mil que ya tenemos para cerrar el año con alrededor de 170 mil jubilados. Y aquí lo preocupante es esta relación de trabajadores activos con trabajadores jubilados. Hoy en día tenemos alrededor de 360 mil trabajadores activos. Entonces, claramente en la medida de que se va jubilando más gente, las proyecciones que estamos planteando es que en los próximos 25 años vamos a tener una relación casi casi de 1 a 1.5, lo cual es precisamente lo que motiva que el régimen de jubilaciones y pensiones sea una de las principales vulnerabilidades y riesgos que tienen las finanzas institucionales. Con respecto a la política de medicamentos, aquí lo que estamos nosotros planteando es que todo aquel medicamento de patente, digamos innovador, si tiene una terapia que pudiera ser a través de genéricos intercambiables y los genéricos intercambiables están comprobados que cumplen con todas las medidas de seguridad y de eficiencia, yo sí he establecido como uno de los indicadores que deben de, con el cual vamos a medir a los médicos, es que muchas veces somos muy en el área médica, y esto lo digo con los colegas, yo no soy doctor, pero con los médicos que son los compañeros de trabajo, el estar suscribiendo medicamentos de patente, cuando se puede suscribir un medicamento que es genérico intercambiable, lo que estamos haciendo precisamente es, ante un contexto de finanzas muy débiles que tenemos, el que se le dé a un paciente ese genérico, ese medicamento de patente, lo que está trayendo es que el de atrás probablemente ya no vaya a tener la posibilidad ni de siquiera de tener ese medicamento, es decir, tenemos que ahí ser muy selectivos, y es lo que estamos haciendo con los médicos, el que no necesariamente de primera opción se tiene que recetar el medicamento de patente, que son medicamentos mucho más costosos, y aquí lo que estamos, y esto no quiere decir que existe un deterioro en la calidad, es decir, los genéricos intercambiables se llaman así porque ya pasaron por varias pruebas que les permiten garantizar que son efectivos para el tratamiento que se están recetando, sin duda siempre surgen nuevos medicamentos de la industria, qué bueno que así sea, aquí sí tenemos que ser también con la industria farmacéutica, pues los que sean de patente que tengan que entrar, pues tenemos que también lograr mejores precios de compra, como ya se hizo en los primeros, el año pasado a través de...